en el próximo puesto tenemos al patriota extremo el patriota extremo que tiene un carácter que tiene una percha que tiene una simpatía que tiene un pelo precioso larguísimo y esa lente que usa cuando hace tic toc oye pero aquí es más simpático en el caso particular el partido de extremo yo lo conozco yo también si es muy simpático y tiene esa onda bueno para que la gente sepa yo soy rockera así que tiene mucha pinta como la gente que yo me junto tenemos gustos muy parecidos es que al final es que al final chiquillos entendamos que en gusto no hay nada escrito entonces todos los que hemos nombró antes son como bien arregladitos como ordenaditos no voy el patriota extremo encuadra caché en el gusto de todos aquellos que son amantes del rock que tienen una pintaza así pero y si y si cachai no sé su pelo me encanta la personalidad que y apasionada y patriota más encima y súper apasionado súper para yo y para yo daba encima así que se lo dejamos también chiquillos para que vayan a votar si usted es más del partido extremo por favor voté por él